Buen día, mi nombre es Vanessa Méndez, trabajadora social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Cultural y mi compañera Gerardín Mora, trabajadora social de Comisaría de Familia. Extendemos un gran saludo a nuestro gobernador, Nicolás García, y a la gerente de Indeportes, Liliana Ramírez, desde la Administración de la Alcaldía de Aida Liliana Velázquez Pardo. La siguiente actividad se realizará sin tapabocas, dando que nos encontramos en un espacio amplio que nos permite no tener uso del mismo. El día de hoy nos encontramos con dos mujeres uaquenses que pertenecen al Consejo Consultivo de Mujeres y Equidad de Género del municipio, quienes nos acompañarán en esta actividad para abordar la violencia emocional. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Inelda Mora Chávez del municipio de Uaque, pues les voy a comentar, pertenezco al grupo de Mujer y Género, les voy a comentar una historia de mi vida que pues me ha dolido demasiado. Hace 16 años me dio un KDC, o sea un cáncer de seno, tuve amputación de senos, me dieron indiscapacidad de brazos. Al año de haberme amputado el primer seno, nuestro señor me regaló una hija, la cual ya cumplió 15 años. Pues pensé que no la podía sacar adelante porque fueron muchas las complicaciones que tuve. Me preguntaban algunas compañeras, usted cómo va a criar su hija sin los senos, qué va a hacer sin ellos. Dije, lo mismo que hice cuando los tenía, caminar, comer, trabajar y luchar. Y aún me preguntan, usted cómo se siente sin los senos, yo me siento igual que cuando los tenía. Porque no porque le quiten a uno seno deja de ser mamá, no porque le quitan a uno una parte del cuerpo. Para algunos será uno desperfecto, pero para mí soy la mujer no perfecta, pero sí una mujer completa. Lo comentado por la señora Inelda nos permite ver un claro ejemplo de violencia emocional y cómo ella, con sus características, ha logrado poder sobrepasar todos estos obstáculos que se le presentan diariamente. Asimismo, cómo con el acompañamiento de su familia y diferentes personas que se encuentran a su alrededor le ayudan a sobrepasar estas diferentes situaciones. Así es importante entender la violencia emocional, la cual se configura como una forma de maltrato presente en las acciones, palabras y actitudes de otras personas. Mediante las humillaciones, insultos, gestos de desaprobación, el aislamiento y la descalificación personal. Este tipo de violencia, al ser progresiva, con el tiempo deteriora la imagen personal y la autoestima, además de generar estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, sentimientos de culpa e incluso depresión, entre otras posibles consecuencias. Este tipo de maltrato se da en diferentes escenarios, como pueden ser las relaciones de pareja, en las familiares e incluso en los contextos educativos y laborales. Invito a todas las mujeres a la siguiente actividad física para el control de las emociones. Gracias. 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 Gracias.